Estaba en Hacienda de Cháveres Se parece como a Otter Ring Se parece a Otter Ring con el anillo Eso es Cagahuate Cagahuate, miramos a Otter Ring cuando lo quedan a la puerta de la anillo ¿Cómo sabes eso que lo digo? Lo que hacen es el cagate No, que no se te caiga, mira eso mami Mira, ahí está, se te agrava de esto Aquí tiene que haber unos buenos peces, Ricardo Un gancho Un gancho Se está en Hacienda, está en Hacienda, ¿cantólo? Se 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 está en Hacienda, ¿cantólo?